Así no va a ser esa. Vente el primero. ¡Woohoo! ¡No mames! ¡Ah, huevo! Yo tengo pa' defender, wey. ¡No mames! ¡No! ¡Aquí están, wey! ¡Ahí está la insignia! Creo que aquí hay gente, wey. Sí, a bobo que aquí hay gente. ¡Abajo! ¡Ahí está la insignia! ¡Están acá peleando un lado, wey! ¡Vamos! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames que te mataron! ¡No mames! ¡No mames que te mataron! ¡No mames que te mataron! ¡No mames que te mataron! No a sumadre escuchaste eso! ¡Vamos! No. ¿Qué es? Un reno. ¡7, 6... Cuida que no venga! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! No, 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 no! ¿Qué te llevas? Qué te llevas todo mi reserva? No sé. Me agarraste todo. Qué déciles. ¿Y su coche dónde quedó? ¿Y su coche dónde quedó? Ah, aquí está su coche, güey. Tiene gente. Traigo el trailer. Y el coche. Vamos por la de insigna, ¿no? Que está hasta acá, güey. Tiene que vente para acá, si no, no voy a poder. O nos vamos los dos en el... Ay, no estoy bien. Ay, no estoy bien. Ok, estoy muy chaca. Está bien, güey. La gente se muere muerta. Hasta acá. Ahí en el cactus, el cactus, el cactus ¿Cuál, cuál, cuál? Los cactus azul es por aquí Los cactus azul, a ver Ah, si es cierto Marca dónde están ahorita, porque marqué dónde estaban antes Uy, acaba de aparecer la antena No, no hay nada observante Dale la pena Pero quién sabe, si traemos un carro No hay nada ¡Suscríbete! Ahora sí vamos, güey. Ah, ¿no? ¿Dejaste eso? Ahora sí vamos. Munker, no, güey. De la derecha está. Hace uno. Hace otro. Ahora dale, dale, dale. Voy a bajarme por luz porque no traigo balas. Vamos. Vamos. Ya, llévate lo que quieras. Y su coche, su coche está más chido. Espere según que él no esté dentro de las zonas, yo ni veo. No, 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 no. Este momento no habíamos venido Si, pero ya lo cambiaron Si, si, si Tiene gente Puta madre Una escopeta chingona No, no me dieron nada Acai, acai Vamos we Bueno, voy a cubrir Ya lo vi Se llevó nuestro carro Pendejo Si, ya lo vi Hijo de perra se lo llevó No, no, no No, no, no No, no, no Pinchas ratas Uy, cabrón Si, si, yo tengo unes Yo tampoco Tengo 108 balas No, no, no Pinchas ratas Te siento Y esta No No, no No, no No, no Pinchas ratas Ina ¡Suscríbete al canal! Ah, ahí está uno, con un chicarto exacto. Ahí están estos putos. ¿Cómo están güey? A ver, acá, acá. Bájate, bájate, se bajaron, se bajaron Vine por acá, vine por acá ¿Cómo estás, Luigi? Aquí va Listramos balas, acabamos de ver balas Vamos a la isla, güey Estos güeyes fueron a la isla, vamos aquí Vamos, aquí no hay balas, güey Puro loot Ahí sí, balas ¿Dónde están ahí? Aquí, de la marca, güey Bueno, bueno, bueno Especially en el jardín Looks good Aquí está Aquí está Estoy escuchando Aquí está Aquí está un poco de tiempo y 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